Hola, les voy a explicar cómo podemos utilizar de la mejor manera este programa. Ya habíamos visto cómo insertar los conceptos. Ahora veamos, por ejemplo, puedo también aquí en este concepto, si lo doy aquí con este, puedo hacerlo más grande o más chico. Aquí, este también puedo agregar aquí otra rama, para si quiero hacer el concepto de diferente manera. Aquí también puedo cambiar los colores, de lo que esté seleccionado. Puedo poner diferentes colores a cada rama, para que, como un mapa mental que tiene diferentes colores, me permita resaltar ciertos aspectos. Puedo también cambiar el color de la letra, por otro color. Puedo insertar a imágenes, solo es buscarlas, tomar la que yo quiera y subirla, y esta la puedo insertar. Aquí se me presentan todas las imágenes que yo quiera, le doy aquí a insertar. Y ya me permite insertarla. Deja a ver si ya se la hace. No, no la he insertado, voy a agarrarla. Ay no, aquí no es. Imágenes, ay, perdón, cerrar. Insertar es aquí, perdón, entonces insertar. Y ya le puedo poner que quiero insertar esta, y ya la voy a insertar. Y entonces la imagen se inserta, yo le puedo ponerla en el lugar donde yo la quiera poner. A lo mejor la puedo poner incluso como fondo. Así. También la puedo acomodar. Puedo hacerla más pequeñita, por ejemplo, si la quiero agregar cerca de un nodo, para que se pueda ver de un concepto, para que se pueda ver ahí. También puedo insertar, bueno, aquí son los recursos, imágenes, puedo insertar videos o documentos. Entonces aquí me permite hacerlo desde esta parte, donde dice aquí, insertar recursos multimedia. Aquí me permite ir seleccionando los nodos que yo quiera, o seleccionarlos. ¿Verdad? Y este, bueno, aquí ya según es lo que me permite cambiar letras, poner letras en negrita, someter el tamaño de la letra, ¿verdad? Cambiar tipo de letra, etc. También puedo cambiar aquí el fondo. Si quiero cambiar el color, también lo puedo realizar. Ahora, una vez que ya terminé mi mapa, ¿cómo lo puedo descargar? Aquí hay una opción aquí que me da descargar imagen. Aquí le doy, y entonces empieza a descargarlo. ¿Se fijan? Aquí hubo una descarga. Si lo abro, entonces ya tengo yo mi imagen, mi mapa descargado. Dejen que lo abro bien. Está un poco lenta mi computadora. Pero ya quedaría mi mapa descargado. ¿Sí? Entonces aquí, si me voy de nuevo hacia acá, sería, y aquí yo lo puedo volver a editar, en caso de que lo quisiera editar, yo lo puedo volver a descargar. Entonces ya tiene como nombre objetos de aprendizaje. ¿Sí? También yo lo puedo compartir para que se pueda ver, porque si ustedes le dan aquí, ustedes pueden ver que este programa se le dio una vista previa, se puede ver, este, así, o sea, se puede ver, se puede hacer más chico, más grande, y le pueden dar el display, y se puede ir viendo por partes. ¿Vean? Entonces, yo también lo puedo compartir de manera, aquí lo voy a, me voy a salir de aquí. Lo puedo compartir y se comparte con todas estas características de que se mueva y se pueda mover. Yo lo puedo compartir, así, la liga, para que vean el mapa interactivo, lo puedo compartir por Facebook, por ejemplo, o lo puedo, este, meter en algún programa o alguna página usando este código, ¿sí? O sea, también lo pueden hacer en sus programas, en su, en la plataforma, por ejemplo, lo pueden poner como liga o también en la plataforma lo pueden poner como código. Aquí le interrumpe porque como es gratuito le ponemos no gracias aquí y podemos seguir trabajando. Entonces, aquí si se fijan, le voy a poner aquí que lo pueda compartir en Facebook, si lo ve aquí, me va a preguntar, yo tengo aquí Facebook que es el mío, me pregunta que dónde lo comparten, yo le puedo decir que lo quiero en un grupo, el nombre del grupo, entonces sería, de aquí yo le voy a poner un grupo que cree que se llama Maestros, Tepa y Lagos, Ano, Docentes, Docentes, Tepa y Lagos, que es un grupo privado, le voy a dar compartir, ¿verdad? Aquí les puedo poner algo, este mapa mental de ejemplo en el programa y ya lo voy a publicar, si me voy a mi, al Facebook, siempre se lo tengo abierto, aquí lo tengo, y ya se puede ver el mapa de manera interactiva, de manera interactiva, claro, pues aquí está incompleto, ¿verdad? Pero lo pueden ver así, incluso aún, aunque no estén iniciando sesión, pues ustedes pueden compartirlo de esa manera, me vuelvo a ir acá a donde estaba, le voy a dar cancelar, también podríamos ver compartido solamente la liga, cualquier, en la plataforma o donde sea, y también podrían verlo o ponerlo en una página web como un embebido también y también se aparecería el cuadrito con el mapa interactivo. Entonces, esta sería como la ventaja que tiene este programa. Sí, ya me puedo yo salir de aquí y ya lo tengo aquí en mi programa. Entonces, este sería el recurso con el que trabajarían la actividad. Gracias. 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 Gracias.